Hola mi gente, soy el profe de vuelta, espero que se encuentren bien Le hacemos debut a Roy Halladay 95, la carta que salió con el programa Se la hacemos debut en Ranked, en Legend Lo hicimos en el stream Espero que te lo disfrutes Roy Halladay, tremenda carta para utilizar en Legend Espero que te disfrutes del contenido Antes de que continúes con el video, por favor Asegúrate de suscribirte, activar la campanita Dejar tu like y comentar Para que el algoritmo de YouTube siga recomendándonos nuestro contenido A más gente interesada en contenido de ML Video Show Y déjame saber en los comentarios si te gusta este tipo de contenido Especialmente los debuts, que por ahí también viene El debut de Jared Weaver La carta que salió Tremenda carta, tiramos un complete game con él Así que esperen el video también It's the Yetis going up against the Matadors A swing and a soft line No trouble Soft contact in the air Yo lo dominé todo el turno Y el último fue que se tardó como 14 picheos Y se hao, y se hao Vamos Estrategia, estrategia, gente Ponerle el pie a la bola Bien bateado No le llegue el picheo ahí abajo Mira eso Perfecto Tranquilo, pónselo en un picheo bateable ahí, papi La falló por un poquito Patis, vamos Vamos arriba, gente Vamos a ponerlo un poquito serio Mateado, goño Doblete, vamos Muy mateado, el 6-3 es muy hermoso No, mira Mira cómo sale del turno de Frank Thomas En un foul que se queda dentro del parque Wow Mira esto Chablo, la fallamos Ay Dios mío, en verdad Doble play No puedo creer que eso no es un doble play, en verdad eso me molesta, loco Lo que estoy diciendo es que no cae la bola strike O sea, si se dan cuenta, todos los pichos están cayendo bolas Obviamente, estoy pisando boilerline Pero, coño, caigan strike Perdón, en verdad fallé Uy, papá El problema se acaban en 18 días, yo De aquí a allá llego y lo hago Vamos arriba Ustedes saben cómo terminan estos batazos, ¿verdad? Normalmente no con una baleta tercera, pero ustedes saben Quiero que la tiene el bola Por ahora, Roy Halladay, muy bueno en Legend Yo quiero mis fouls, regálenme fouls a mí también, por favor No, miren qué ruletita más, mierda Y lo vi completo, ese sinker Y los próximos que son Mira, mira cómo no le puedo hacer el doble play Ustedes ven esta ridiculez Yo lo domino completo Y mira cómo no le puedo hacer el maldito doble play No voy a poder porque yo estoy de vacaciones Y el otro es este No, tiré mal Mira, lo tocó Wow, hicimos el doble play Hicimos el doble play De milagro Háganle clip a eso Háganle clip a eso Porque lo voy a explicar Lo voy a explicar Lo voy a explicar Lo voy a explicar Ahí pasaron muchas cosas Ahí pasaron muchísimas cosas Gente Él se fue a robar Él se fue a robar con ellos Él se fue a robar ¿Qué tú haces con un guante? Y él no era el nivancer que estaba bateando Este es Roberto Clemente Pero ¿y qué es esto, gente? ¿Qué es esto? Mírenlo con los guantes corriendo Nelson Cruz Si tú eras el que estabas bateando ¿Qué tú haces con el guante también? ¡Lindón! ¿Qué tú haces filiando sin guante? ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sin guante y con casco Mírense eso Espérate, espérate Que quiero ver Quiero ver el caché Ah, el caché Ah, mira Ahí se arregló todo Ahí se arregló todo Ahí está Nelson Cruz ¡Wow! ¡Qué loquera! Anyway Vamos a ver la jugada Vamos a ver la jugada Él se fue a robar Ahí un out Le dio bien Le dio muy bien Eso era un doblete Si no se iba Bueno, podía hacer fa No, era buena Entonces Tati la coge Tiro a segunda Como porque sí Me di cuenta que voy a tirar mal So Tati viene Toca al corredor Ahí solo Y yo tiro a primera Y hago el doble play ¡Wow! Eso sí que nos salvó De un giving grande La pelea 7500 daikyo Estamos bien Estamos bien Estamos bien ¿Y tú cómo estás? ¡Wow! Muy buen swing Lo que pasa es que en verdad Sacar ese splitter De esa esquinita O sea, esa posición De ese splitter ahí Es mejor darle por encima Primera Como un doblete O lo que sea Pero sacarle ese picheo De home run Es bien difícil Eje El tunneling funcionó En verdad Siempre ha estado Ready para la recta ¡No! Miren como yo fallo eso Ese sinker Se vio flat Todo el tiempo Y cuando le hice swing Bajó ¡Wow! Miren como yo fallo Ese picheo también Dime Carlito Y manda el video Y eso Gente, ¿arreglaron Lo de tirarse de pecho O algo así? Porque es que ya Se me han tirado de pecho Bien porquería Últimamente Vamos arriba Él esperaba sinker Por eso fue que decidí Tirar por Simmer Doble play, por favor Vamos, coño Bien picheo, vamos ¡No! Miren como yo fallo Ese slider Ay, perdón En verdad Vamos a perder el juego Vamos arriba, coño Ahora viene Lindor, yo creo O Fran Thomas ¡Vamos! 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 ¡Esto es loco! ¡Róbenme el hit también! ¡Róbenmelo! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! Vamos arriba ¡Esto no es doble play! ¡Esto no es doble play! ¡Esto no es doble play! ¡Esto es rápido, loco! ¡Qué jodio lento, mano! ¡Muy rápido ese swing! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tremendo picheo, gente! ¡Esto no es doble play! ¡Vamos! ¡No! ¡El sinker que nos rompe ahora! ¡Miren eso! ¡Persona! ¡Bien! ¡Mira, miren ese favor! ¡Qué lindo! ¡Agarra león! ¡Una por truco! ¡Mira cómo yo lo fallo otra vez! ¡Hasta el otro sábado! ¡No, loco! ¡Que voy a estar apretado! ¡Que no voy a poder... ¡Esto es la verdad que a ustedes les gusta joder! ¡Está esperando el cambio hace rato! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, gente! ¡Buen juego! ¡Muy buen juego! ¡Él me jugó! ¡Él me jugó! ¡Como si esto fuera un juego siete, loco! ¡El primer turno de Roberto Clemente me lo envasó! ¡Wow! ¡Roy Jaladín! ¡Tremendo debut en Legend! ¡Yokohama cerrando! ¡Giz en el chat! ¡Giz en el chat! ¡Ay! ¡Para abajo de dos mil! ¡En verdad fue un buen juego!